El Padre del Hijo y del Espíritu Santo, gloria a Dios. Amén. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procurando ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo adelante subió a un árbol, así cómodo, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, entrando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces, Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un pecador. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo, Señor, heme aquí, Señor. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se habían vendido. Oh, gloria a Dios, aleluya. Yo me gozo con esa aventura, gloria a Jesús, aleluya. Y habla sobre la salvación cuando llega a la casa, gloria a Jesús, aleluya, y al corazón de nosotros, aleluya. Cuando tú abres el corazón a Dios, el Dios dice que Él toca, Él llama, y si tú lo dejas entrar, Él va a entrar a tu vida, gloria a Dios, aleluya. Y dice que es, que cuando Él entra a tu vida, alguna diferencia tiene que hacer. Porque cuando Cristo viene a nuestras vidas, dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. A veces no vamos a recibir un cambio momentáneamente, pero hay gente que lo recibe momentáneamente. Entonces vemos un ejemplo de saqueo, que saqueo fue transformado en el mismo instante que recibió a Jesús, gloria a Jesús, aleluya, vive Dios, aleluya. Y dice que saqueo era un jefe de los publicados, era rico, era un cobrador de impuestos. Y dice que entrando Jesús, iba pasando en este momento por la ciudad. Y Jesús sintió que había una necesidad porque había una multitud tan grande en ese lugar que Él era pequeño de esta altura. Pero que pasaba Jesús por esa ciudad porque cuando Jesús llega a un sitio, no es porque Él quiere, es porque hay una necesidad. Hoy mismo ellos llegaron aquí, gloria a Jesús, aleluya. Y uno no sabe el propósito que Dios tiene con esto, porque ella vino a recibir palabras de Dios. Amén. Porque Dios es nuestra fortaleza. No importa el dolor, la angustia por la que estemos pasando, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los dolores, los sufrimientos, las angustias, son del ser humano, hermano. Yo siempre digo, Señor, yo sé que esta prueba, pero debemos declarar con nuestros labios, Señor, yo sé que Tú eres mi fortaleza, yo sé que Tú me vas a sacar de esta prueba, Señor, porque Tú sabes muy bien que Tú estás conmigo, y si Tú estás conmigo, bien contra mí. Gloria a Jesús, aleluya. Y dice que está aquí, o era un cobrador de impuestos, y que usted sabe que los cobradores, los negociantes, siempre abusan un poco de la gente, y el pueblo no quería saber de ellos. Porque ¿quién le gusta con los cobradores? Nadie le gusta a los cobradores, hermano, cuando Daniel mandó a uno, pegándolo por el teléfono, qué sé, por las cartas. Este es entonces, el pueblo no quería saber de Él. Por eso mismo, porque cobraba, abusaba de su autoridad y de su poder. Entonces, pero Jesús estaba procurando salvar a los pecadores, solo unos días antes de su crucifixión. Ese era el propósito de Él, de su venida. Dice que Él andaba caminando, que esa vez que eso fue antes de que usted fuera crucificado, que Él andaba haciendo su obra en la tierra, cuando el Señor lo envió para que Él se hiciera hombre a esta tierra, y sanaba a los enfermos, curaba a los enfermos, levantaba a los muertos, y eso fue una de las misiones que Él hizo en ese tiempo, que Él llegando a esa ciudad, pero había un hombre con una necesidad en ese lugar, en ese momento. Y dice que Él, que por esa razón, los publicanos eran repudiados en el pueblo, pero debemos llevar el Evangelio a los indeseados, porque muchas veces el Señor tiene un propósito, hermano, porque el Evangelio vino para los que han, o sea, los perdidos, porque criticaban el que Jesús le dijo, saqueo deciente, porque ellos dirían, hoy es necesario que yo more en tu casa, pero que había un propósito en saqueo y Dios, porque Él vio la necesidad de saqueo. Al subirse en ese árbol, Él vio la necesidad de saqueo, ver a Jesús. Entonces, el Señor persiguió. Uno de los ejemplos que vemos en la mujer samaritana, cuando fue al pozo de Jacob, cuando tenía saqueo, Él le dijo, si tomara esta agua, no tendrás de jamás. Vemos en Lázaro, cuando dijo Lázaro, sal al fuego. Cuando el Señor viene a una vida de uno, y le hace las cosas así, las hace instantáneamente, eso es lo más lindo que hay, porque en ese momento, Dios coge tu carga, gloria a Jesús, aleluya. Y dice que, a mí me gusta mucho, cuando Él dice que Él va aquí, dice, dice que corriendo, Él se subió hacia algo, hermano. Bueno, Él tenía necesidad de ver a Jesús. Entonces, Jesús percibe eso, y le dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, entrando hacia arriba, lo vio y le dijo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo puse en tu casa. Qué lindo. Cuando Jesús, usted le abre su corazón, es dándole la oportunidad de que Él pose en su corazón, de que Él entre a su vida, de que Él haga lo que tiene que hacer en su vida, rendirse, dice, Señor, mira, venme aquí, yo te necesito, yo necesito que tú obres mi vida, presentarle todas sus necesidades, hermano, porque eso es que Él viene, gloria a Jesús, aleluya, cargar con nuestras cargas, con nuestras pruebas, hermano, por eso que dice, que nosotros no estamos solos, en ningún momento de nuestra vida, no se sienta solo, hermana, yo estaba yendo un otro día a una ilustración de un niño, que le dice al papá, Señor, papá, ¿a qué distancia está Dios de nosotros? porque yo no lo veo, es como ese avión que va allá en las nubes, y Él lo vio chiquito, dice, ay, pero yo lo veo chiquito, y la gente dice que eres grande, entonces le dice al papá, bueno, eres grande, y lo llevó al aeropuerto, para que viene el avión de cerca, dice, pero papá, esto es enorme, es grande, y ¿qué le dice el papá? dice, porque así mismo es Dios, de acuerdo a como tú lo busques, a la cercanía tuya con Él, Él va a estar en tu vida así, hazlo hacer la grandeza que tú vas a tener con Él, de acuerdo a la cercanía que tú tengas con Él, tú vas a ver su grandeza, mire que cosa linda, y eso me dio una cosa, a mí me tocó, entonces dice aquí, que al ver esto, todos murmuraban, hay gente que dicen a veces, no, porque ese no lo salva nadie, hermano, Cristo murió por todos los otros, por cuanto todos pecados, estamos destitudos de la gracia de Dios, pero por eso envió Dios a su Hijo a la tierra, para que nosotros fuéramos salvos por Él, gloria a Dios, porque dice Juan 3,16, que de tal manera, amó Dios al mundo, que envió su Hijo, para que en Él crea, no se pierda, mantenga la vida eterna, gloria a Dios, y tenemos salvación, tenemos acceso, y lo bueno es que es gratis, que no nos cuesta nada, gloria a Jesús, aleluya, entonces Dios, Dios nos cuesta, Dios nos destino a ese camino, pero el hombre siempre se va hacia el malo, entonces, Saqueo, descendió de la prisa, de allá arriba, del gozoso, y dice, ok, al ver esto, todos murmuraban, y habían, decían, oh, miren como Cristo se fue a posar con un pecador, por eso fue que Él vino, a buscar a los pecadores, entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo el Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes, doy a los pobres, pues en ese momento, Saqueo fue impactado, ¿por qué? porque en ese momento, Él recibió del Señor, que lo que Él estaba haciendo, estaba mal, y eso es lo que Dios quiere, cuando viene a nuestra vida, que reconozcamos, cuando estamos haciendo las cosas mal, y si en algo Señor, te he faltado, Padre, mira, ayúdame, yo sé que lo estoy haciendo mal, ayúdame a hacerlo bien, dice que le iba a cuadriplicar, todo lo que le había quitado al pueblo, oiga si Dios había hecho la obra en Saqueo, entonces vemos aquí que Dios, aleluya, es bueno y es maravilloso, aleluya, oh gloria a Dios Santo, mi alma te alaba Jesús, vamos a leer en quien, Lucas 15, Lucas 15, de 3 al 7, gloria a Dios, aleluya, oh mi alma alaba tu nombre, Padre, aleluya, dice aquí, de 3 al 7, 15, 15, entonces dice, entonces, él les refirió esta parábola, diciendo, que hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla, y cuando la encuentra, la pone sobre un hombro, sobre su hombro gozoso, y al llegar a la casa, de uno de sus amigos, vecinos, diciéndole, gozados conmigo, porque he encontrado mi oveja, que se había perdido, os digo que así habrá más gozo en el cielo, que un pecador que se arrepiente, que por 99, justas, que no necesitan de arrepentimiento, todos necesitamos un arrepentimiento, todos necesitamos salvación, y él dice, que hay gozo en el cielo, cuando una oveja se arrepiente, gloria a Dios, aleluya, pero el señor estaba gozoso, ¿por qué? porque había encontrado a saqueo, en el camino, y le dice, hoy ha llegado la salvación, a tu casa, hermano, cuando usted recibe a Cristo, y lo deja entre su corazón, y deja que él haga la obra, que tiene que hacer usted, porque muchas veces, aceptamos a Cristo, y no dejamos que él haga la obra, que va a ser nosotros, porque queremos hacer lo que nosotros queremos, tenemos que someternos, para que él haga su obra en nosotros, gloria a Dios, aleluya, y dice que también, viva el paralítico, que esperando allí, recuérdense los 38 años, por la curación, el cojo de Betesda, que esperaba que las aguas, se movieran para entrar, y nunca llegaba tiempo, a tirarse las aguas, pero Dios vio esa necesidad, pero hoy ha pasado, tuvo que esperar, 38 años, y vino el Señor, y le dijo, toma tu leche y anda, porque es que lo que él hace, va a ser fuerte, y lo va a ser, a veces lo va a ser rápido, así, y dice la mujer, tiene el flujo de sangre, 12 años, sufriendo, hasta que tocó el borde, desde ese mano, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, y fue sano en ese momento, porque Dios vio la necesidad, cuando usted tiene una necesidad, y usted se acerca a Dios, él dice que él te toca, y él habla, porque él ve la necesidad, de cada uno de nosotros, no nos cansemos de orar, hermano, no nos cansemos de pedirle, porque dice que mayores cosas, vamos a hacer nosotros, a la que él hizo, y nosotros, nosotros no podemos que temer, porque nosotros estamos hechos, estas herencias, estas promesas, son para nosotros, el pueblo de Dios, dile Dios, aleluya, y Mateo 21, 15, déjeme leer, Mateo 21, 15, 21, saliendo de su día allí, eso fue la mujer cananía, la fe de la mujer cananía, porque tenemos que tener fe, de que Dios puede hacer la obra, y nosotros, gloria a Dios, dice, saliendo de su día allí, se fue a la región, de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananía, que había salido, de aquella región, clamaba, diciéndole, señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente, atormentada por un demonio, pero Jesús le respondió palabras, entonces, acercándose a sus discípulos, les rogaron diciendo, después, dar voces tras vosotros, él respondiendo, dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas, de la casa de Israel, oiga eso, entonces, ya vino y se postró ante él, diciendo, señor, se corre, respondiendo, él dijo, no sea bien tomado, tomar el pan de los hijos, y dárselo a los perrillos, gloria a Dios, oiga que cataloga, y esto tiene esa mujer, y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos, comen de la migaja, se caen de la mesa de sus amas, entonces, respondiendo a Jesús, le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y tu hija fue, sanada desde aquella hora, gloria a Dios, aleluya, usted ve que lindo es Dios, aleluya, hay gente que dicen, que no sabe, que Dios, dice hay gente que dice, no lo salva ni Dios, pero no lo ha oído, pero cómo va a ser, si dice 8, Juan 8, 32, si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, entonces, no vino para mí, ni para ustedes, porque cuando el Cristo murió, gloria a Dios, y al pueblo no recibido, pues nosotros los griegos, recibimos al Señor, gloria a Dios, aleluya, entonces el evangelio, ahora viene para todos, aleluya, porque Cristo murió en la cruz, por cada uno de nosotros, aleluya, entonces dicen, que si conoceréis la verdad, la verdad ahora libre, eso quiere decir, que eso es para todos, el Señor no tiene excepción, de personas, Él solamente quiere ver, la necesidad que hay en usted, y si usted dice, clama a mí, yo te responderé, como decía Jeremia, te enseñaré cosas grandes, y ocultas, que tú no conoces, aleluya, dejemos que tener un acercamiento, para ver su grandeza, aleluya, gloria a Dios, aleluya, y alma te alaba, padre, ya fue terminando, gloria a Dios, dice el, el ocho, vive Dios, aleluya, el diecinueve, volvemos el diecinueve otra vez, entonces aquello, puesto en pie, dijo el Señor, heme aquí Señor, la mitad de mis bienes, doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, o sea, que le iba a devolver todos los bienes, que se había robado a la gente, es bueno cuando uno le sabe, que no ha escogido de algún lado, hermano, y le mandan el chequecito, entonces se siente contento, gloria, dice, ¿de dónde vino esto? oh gloria, aleluya, tanto, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también eres hijo de Abraham, eso le quiero decir, que él vino para él, él no vino nada más para los judíos, gloria a Jesús, aleluya, dice, porque el hijo del hombre, vino a buscar y a salvar, lo que se había perdido, gloria a Dios, por eso murió Cristo en la cruz del Calvario, para usted, para mí, y por todos mis hermanos, que están aquí presentes, gloria a Dios, aleluya, y le damos gloria, y le damos honra al Señor, por bueno, que es maravilloso, y para siempre, su misericordia, y siéntase contento, de que usted esté en esta casa, en esta noche, gloria a Dios, porque el mensaje era para nosotros, y es poderoso, aleluya, el que no vino se lo perdió, gloria a Dios, pero le damos la gloria, y le damos al Señor, porque el Señor, siempre tiene una palabra, hermano, no importa de quién venga, nuestro pastor no se encuentra, gloria a Dios, le doy gracias al Señor, por la oportunidad que me ha dado a mí, y gracias a mi pastor, por la confianza que depositó en mí, y yo le doy gloria a Dios, yo lloraba esta mañana, yo decía Señor, pero esto es un privilegio tan grande, que yo siento en mi vida, que tú me has dado la posición por un día, gloria a Dios, aleluya, pero esto no es fácil, hermano, para hacia el frente, y traer la palabra de Dios, de un día para otro, pero yo decía Señor, yo no tenía vida, desde el jueves que salí de aquí, que di la clase, Dios mío, es que yo traigo, es que yo traigo, porque para usted traer un mensaje, usted tiene que ir preparando, sacando, uniendo, exacto, pero entonces ella decía, bueno, yo he hablado ya de este mensaje, y ahí yo más o menos tengo la idea, Dios mío, ayúdate, dame iluminación de tu palabra, Señor, dame unción, Padre, que si hay alguna necesidad, Padre, tú la supla, Dios mío, aleluya, porque eso es lo que Dios quiere, que por medio de su palabra, porque Dios usa hasta las piedras, amén, Dios bendiga a mi pastor, mi pastora, a los meninos en su dolor, en su sufrimiento, allí, gloria a Dios, porque es difícil la situación, pero tenemos que seguir para adelante, dice que la palabra de Dios tiene que seguir, hermano, la palabra de Dios tiene que seguir, que no puede hoy, puede aquel, puede hermano, puede hermano, puede hermano, puede hermano, puede hermano, pueden ustedes que están aquí en esta tarde, porque para eso Dios nos mandó a nosotros, predicar este evangelio a todas las criaturas, nosotros, el Señor no nos llamó a estar callados, porque la palabra de Dios tiene que fluir, donde quiera que usted está, usted tiene que dar testimonio de que Dios está en la vida suya, y en medio de la palabra, de su lectura, de su enseñanza, porque Él nos enseña primeramente a nosotros, para nosotros poder impartir la otra, y esta es mi palabra en este día, yo espero que Dios me los bendiga, la salvación ha llegado a la casa, cuando abrimos nuestro corazón, y Cristo llega a nuestras vidas, que el Señor me los siga bendiciendo, amén, gloria a Dios, la gloria sea de mi Señor, aleluya,